CARLA NUDELSON- Es un honor estar aquí con todos ustedes hoy. Quiero agradecer al señor Cervantes. Yo soy de Nueva York, pero voy a intentar hablar lentamente. Estamos hablando de las relaciones intersectorales. Y estoy aquí en la intersección de los cuentos y la tecnología. Hago películas y también promuevo relaciones saludables y quiero reducir violencia contra niñas y mujeres. Estoy hablando de Service 6, que es una aplicación para iPhone y AMBLOD, donde la tecnología, la simplicidad y todo funciona junto. ¿Cuántos teléfonos celulares tienes? ¿Android? ¿Iphone? Veo que todos sacan fotos. Así que sí, es un mercado saturado. Bueno, aquí, Círculo de 6 se construyó como respuesta de aplicaciones en contra del abuso diseñado por la Casa Blanca. En una ley en inicios de los 90, la violencia bajó en todas las áreas, menos que en los estudiantes universitarios, donde las tasas son muy altas. Uno de cuatro mujeres va a ser víctima de asalto sexual. Eso probablemente sea más alto porque la violación no se reporta. Y hay tasas similares en adolescentes que están en relaciones violentas. Entonces, como fortaleza, hay herramientas. 70% de los estudiantes universitarios usan teléfonos inteligentes. El 90% dicen que los textos construyen amistades. Porque estamos en México, quiero hablar de tasas aquí, pero 67% de las mujeres mexicanas reportan experiencia con violencia. Parece que muchos aquí usan teléfonos móviles. En México es maravilloso. Uno de cada dos mujeres en Kenia, otro país y especialmente en Nairobi, una de dos mujeres va a sufrir violación en su vida. Dos de cada cinco mujeres de Kenia dicen que sienten que no hay nada que pueda mejorar la situación en Nairobi para que se sientan seguras. Y 87% tienen teléfonos móviles. Y nueve de diez mujeres se sienten más seguras cuando tienen el teléfono. Y me incluyo a mí misma. Así que tenemos muchas oportunidades para usar los teléfonos para reforzar la comunidad, los medios sociales, implican relaciones, crear medios y compartir con amigos. Tenemos posibilidad de causar cambio. Ayer se hablaba de cultura de violencia en Estados Unidos. Quiero mostrar un ejemplo de la vida real del uso negativo con la violación en banda en Steubenville. Esto no es película. Estos son adolescentes que crean películas y violan a una joven y luego comparten ese video. Está la idea de que los niños pueden hacer lo que quieran, que pueden celebrar, que pueden compartir y que hubo mucho alcohol ahí involucrado. Esta es la cultura, son adolescentes y luego van a la universidad. Manteniendo eso en mente, lo que hicimos cuando construimos Círculo de 6 era combinar algunos temas. Uno, el contenido, lo que ponemos en el app, porque es una función social. No queremos que solo tenga información. Queremos que sea interactiva, así que recogemos cuentos de violencia sexual. Cuando se habla de eso y cuando bajan el app, es un reconocimiento que uno podría ser víctima. Y eso es algo que muchos no quieren hacer. ¿Cuántos han trabajado con ingenieros? Tal vez sepan, los ingenieros hablan otro idioma. Así que un reto es transferir los cuentos que recibimos y construir el contenido, y luego compartirlo con los ingenieros para que escriban el código. Hay que hacer vínculos entre los técnicos y el público. La tercera parte es que queríamos que fuera bonito, divertido, para que la gente quiera tenerlo en sus teléfonos. Les voy a mostrar con un video cómo funciona esto. Dos Streños de la 그만adar. Nosotros quiénes han trabajado plantillas actualizadores. Según el decisionitor, académico territorial, la wipe barrel, le dec NIGHT, Tecnologistas protectores, Se compra algo para que necesita mejor luz global y sustanciarse, , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.